Bienvenidos a estos inscritos, en un momento de irse a Roma Como dijo tío Mario, cuando Ezio estuviera listo, te vas a revisar Senal, me vestí con la armadura de Altair Se creyeron que la iba a olvidar, bueno si Roma que ama a Ezio, famí sapere cuando seáis pronto a partir Si tío, estamos listos, a Roma, please Que le queda bien En esta zona la capa no tiene efecto, da igual La basílica de San Pedro, si 499, o sea en total Este juego recorre 23 años la vida de Ezio Sin contar el año que lanzó, porque la primera secuencia empezaba en el año 1976 O sea, 1796, perdón No, no, me pelé, 1700 1400 No puede ser Ah, 1476, ahí sí Confusiones de último minuto Supongo que estoy sobre el río Tiber Tiber Y bueno, este último nivel lo estuve ensayando un poquito Tengo que recorrer una muralla hasta Hasta la basílica de San Pedro Bueno, he salido solamente de esa parte En esta primera parte voy a ir un tanto discreto Si es posible sin matar a nadie Ya, 1, 2, 3, 4, 5 Biografía O sea, dato del castillo San Ángel No, ya no los puse, perdón Siguiente, moverse rápido aquí 1, 2, 3, 4 Y ahora, esperar acá, en silencio Vengan acá ustedes Y me dicen a mí, idioti Dejalo de buscarme Ahora, muévete rápido, Tzu, please Rápido, rápido Corre, corre, corre Que aquí se pueda explicar el problema de los chinos No, pelé, si puedes correr Y recién se dieron cuenta Capito, Heimdall Ya, nos vamos Ya, ahora sí A San Pedro Bueno, y esta parte que estoy recorriendo Se supone que se llama Il Paseo Il Paseo, se supone todo Realmente en un camino conectaba Conectaba el castillo San Ángel Con lo que ahora es el Palacio Apostólico Bueno, ahora Ahora llegué a la directa Hasta la basílica A ver Toma, Nijitsu Arriba, arriba, arriba Buena Buena Au No, no lo quiero Que no me voy a caer No, no No, ya Hecho, aguanta, vamos 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 Paciencia, paciencia, paciencia Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado Uff De paga mierda No puede ser, me encontré, me voy a caer el pajar No, mentira Buena Siguiente O, va dentro Infeliz oh que esos dos los pueden esquivar ¡Ay! Cuidado no, 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 no tengo tiempo para pelear por ustedes ah, pero la verdad, me van a estorbar la pelea de aquí y usted también, los quiero a todos haciendo el baile de la muerte, por favor ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Chucha! ¡Cuatro! ¡Ese ya no lo puedo hacer! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más! O sea, los quiero a todos haciendo el baile de la muerte ¡Ja, ja! Bueno, y empezamos ¡Ahhh! Ese higuitito va a quedar como mi higuitito de guerra en este canal ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Esoberto! ¡Buena! ¡Cuántos quedan! ¡No solo el armado! ¡No solo el armado! ¡También tengo la espada de alta ahí! ¡Ah, mega! ¡La espada de alta ahí es buena! ¡Pero! ¡Esoberto! 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 ¡Ah! ¡Perfecto! Bueno, el tipo se defiende ¡Oh! Ya, contra los lanceros todos ¡Ahora! ¡Esoberto! ¡Esoberto! ¡Una viga! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué álido! ¡No, no, no! ¡A los andamios, por favor! ¡Ah, no! ¡Oh, Ifri! ¡No se dejó! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Que a los tuyos no me ha ocurrido! ¡Aus! ¡Ya! ¡Es imposible lanzarle una burla sin que ataquen! O sea, sin esquivar el ataque ¡No importa! ¡Hm! ¡Hacia allá! ¡Bien! Y lo mejor no me subió la notoriedad al máximo porque algo me han contado que una parte fome del último nivel es es cuando sube la notoriedad al máximo porque empieza a sonar esa música tenebrosa y notoriedad al máximo y... Podrías aprender todo Bueno, pero estoy con... 20% de notoriedad nomás Sí, ya llegué a la Basílica de San Pedro Bueno, la del Renacimiento no es como la actual de eso, ahí se vio la cúpula en algún momento la cúpula reciente en construcción ya ya ponerme entre los grupos de monje ojo, puedo pasar por aquí de forma más discreta igual tú, haciendo el baile de la muerte, por favor abajo permiso ya que igual de movimiento por ahí mejor se vuelve para allá, bien igual de atrás no me vio, perfecto no se ha dado cuenta ya no lo alcancé ya no lo alcancé ya no lo alcancé a ver me la juego no lo alcancé voy a matar a Rodrigo boys ya mué me la buena ahí te escucho claro a esta altura al año 499 un momento 499 Ahí Rodrigo Boys y allá es Papa Papa Alejandro VI En la capilla Sixtina, su salvo a matar a la mitad de una mesa, está restando el credo. Le voy a permitir que termine. 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 Amén. Le voy a permitir que termine. 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 Buena. Perfecto. Le voy a permitir que termine. No, te tenemos acorralado. Uy. Cuidado. Le voy a permitir que termine. Dime que termine. A ver si es mejor que termine. Le voy a permitir que termine. Ahora los otros los van a matar antes ¡Uuuh! ¡Dame ca-! No, ok, no sirvió ¡Aus! ¡Ah! Ya, 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 me distraje, si Pero... ¡Ahí está! Supongo ¡Es finita, Rodrigo! Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente Vediamo di scoprirlo Finalmente Y así tan fácilmente Y ahora mi occuperò di te quitaron le frutti Entró por un pasadizo secreto debajo del altar Ah, está ahí vivo Andiamo, etio Non estamos qui Non estamos qui para Para nada Y ahí está, primera basílica de San Pedro Con la cúpula en construcción Ya hay un interruptor acá ¿Y acá? Oye Ah, tiene que sacar la vista de Aguilante Asesina a Rodrigo Borges y recupera los fragmentos de Eren ¿Por dónde mierda se fue? ¿Se vio por la derecha o es por la izquierda? ¿Y por qué estoy escuchando música futurista? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¡Apriti, maldita! ¡Apriti! Es finita, Rodrigo Niente più truco Niente più antichi manufazzo Niente più armi Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio Eh, va bene Se è questo che vuoi Sì? Che cos'è che vuoi dalla cinta, Rodrigo? Non sai che cosa hai custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio Di dentro c'è Dio E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano Un'ubicazione più logica che un regno tra le nuove Ne conviene? Circondato dai cori degli angeli Un'immagine deliziosa, certo Ma la verità è mille volte più interessante Supponiamo che io ti creda Che cosa pensi che farà quando abrirai quella porta? Non mi importa Non voglio approvazione Voglio il potere E credi che vi rinuncerà? Dunque cosa tenda oltre quel muro Non potrà resistere al bastone e alla vena Sono creati apposto Dio dovrebbe essere onnisciente E onnipotente E tu credi che due vecchi reliqui possano nuocere? Tu non sei nulla, ragazzo La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro E vada bene È un libro scritto da uomini Ma se sei pava Come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Non ti facevo così, gente Sono diventato papa perché mi dava l'accesso Mi dava il potere Tu pensi che io era una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne e superstizioni Come ogni altro testo religioso scritto negli ultimi dieci mila anni Come ogni altro testo non El Ave Maria en latín, genial Me le da bien Bueno, yo ahora estoy dando un poquito de oportunidad para hacer una pelea más o menos decente Ahora miren esto cabronazo que se os hacía el cabejamejante de que fuera mainstream Pero tira por Vitor Son cuatro heridas más Dale, dale Ahí te tengo Ya No 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 lo vayas Es mi destino El mío Yo soy el profeta No lo soy siempre Tengo Fala finita No Ucciderte no me dará la mi familia Ho finito con ti Núo es reale Todo es ilícito. Recuérdate en paz. Y bueno, yo sabía que Rodrigo Borgia no muere en el 499. O sea, en la boca del lobo, sincronizado. El último nivel, pero queda algo más. Página 2. No vinimos con la representación de esta batalla entre plan...